¡Hola, hola niños y niñas! Hoy me acompañan Pocoyo y sus amigos con un montón de caramelos de colores sorpresa. Comenzamos por nuestra querida Nina, de color verde. A ver qué sorpresa nos descubres, Nina. Sacamos los caramelos. ¡Guau! ¡Vienen un montón! Vamos a vaciar todo el vaso. ¡Mirad! ¡Pero si es Nina! ¡Hola, bonita! ¡Me alegro mucho de verte! Y por aquí viene un huevito sorpresa de color verde. ¡Guau! ¡Es un brócoli! ¡Un Shopkins brócoli! ¡Me encanta! Y a Nina parece que también le gusta mucho. Vamos a revisar que no queda nada por aquí. ¡Guau! ¡Han desaparecido los caramelos! ¡Vamos con Lula, de color naranja! A ver qué sorpresa nos descubre este perrito tan bonito. ¡Ah! ¡Ahí está Lula! ¡Guau! ¡Hola Lula! ¡Encantada de verte! ¡Vamos a ver qué viene por aquí! ¡Es una hamburguesita! ¡Qué rica y deliciosa! ¡Mira Lula! ¡Una hamburguesita con unos lindos ojitos como tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay más sorpresas por aquí! ¡Vamos ahora con Pocoyo! ¡De color azul! ¡Bien! ¡Guau! ¡Parece que se nos escapan los caramelos! ¡Volcamos el vaso! ¡Y aquí tenemos a Pocoyo! ¡Oh! ¡Qué alegría verte! ¡Wow! ¡Es otro Shopkins! A ver, a ver... ¡Parece que se ha fundido! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Y a Pocoyo le encanta! ¡Y a Nina, a ver, a ver! ¡A Nina también! Revisamos por aquí. ¡Listo! ¡Guau! ¡Caramelos fuera! ¡Vamos con el amarillo! ¡Nuestro querido pato! ¡Vaciamos todos los caramelos y descubrimos las sorpresas! ¡Yupi! ¡Hola, pato! ¡Te acompaña un huevo de color amarillo! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Vamos a abrirlo! ¡Genial! ¡Es una piña! ¡Esta fruta me encanta, chicos! ¡Aunque esta no nos la vamos a comer, que es demasiado adorable! ¡Listo! ¡Ya solo nos queda el color! ¡Oh, rosa! ¡Con nuestra querida Eli! ¡Mi elefante favorito! ¡Vamos a sacar todos los caramelos, Eli! ¡Tarán! ¡Aquí la tenemos! ¡Hola, Eli! ¡Guau! ¡Qué bonita estás! ¡Vamos a ver qué tiene tu huevo sorpresa! ¡Genial! ¡Genial! ¡Es un lindo reloj de color rosa para poder ver bien la hora! ¡Qué chuli! ¡Y por dentro tiene un hueco para ponerlo de lapicero! ¡Qué sorpresa tan bonita! ¡Estupendo, chicos! ¡Hemos descubierto un montón de juguetes y aprendido los colores con Pocoyo y sus amigos! ¡Yupi! ¡Hoy vamos a hacer tartas de colores con la princesa Sofía y su amiga Amber! ¡Hola, chicas! ¡Vamos a empezar! ¡Las haremos de muchísimos colores! ¡Y utilizaremos este molde tan chulo! ¡Guau! Una tarta para Amber y otra para Sofía Necesitaremos plastilina blanca, lila y malva para empezar ¡Y sí! ¡Estos son los colores de la princesa Sofía! Empezamos por amasar muy bien la plastilina de color blanco Y con el molde hacemos la base Amasamos otro trozo más y cortamos otro trozo Con el molde quedarán trozos iguales y perfectos Amasamos otro poco y hacemos la tercera base ¡Listo! ¡Ya tenemos tres bases de color blanco! Ahora vamos a por el color malva Hacemos una Amasamos y hacemos la siguiente Son círculos con onditas Estas formas le darán un aspecto muy chulo a nuestras tartas de colores Amasamos Y hacemos una lila Y otra más Presionamos Ponemos el molde ¡Y listo! Solo nos falta una ¡Ya está! ¡Lo tenemos amiguitos! Aquí están todos los trozos que necesitamos para la tarta Ponemos uno blanco Uno malva Uno lila ¡Uy! ¡Que se cae Sofía! Otro blanco Otro malva Otro lila más El blanco Y por último otro lila ¡Genial! ¡Tenemos una tarta enorme! Y arriba ponemos a la princesa Sofía ¡Yupi! ¡Listo! ¡Mirad que chulo ha quedado nuestro pastel de la princesa Sofía! ¡Wow! Ahora vamos a hacer el de Amber Para ello necesitamos hacer las bases como las de Sofía Una blanca Otra más ¿Os acordáis de cuántas necesitamos? ¡Sí! Blancas serán tres, así que nos falta una ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! Ahora utilizaremos el color amarillo Y haremos una La dejamos por aquí Y otra Ya tenemos dos Falta una más ¡Listo! Ya tenemos tres Y para terminar utilizaremos el color naranja Vamos a hacer los círculos Llevamos dos ¡Y listo! Con esto será suficiente Ahora montamos la tarta con blanco, naranja, amarillo Otro blanco más Ahora naranja Otro amarillo Y por último blanco y amarillo otra vez ¡Genial! ¡Lo hemos conseguido! Ahora ponemos a Amber Y ya está lista nuestra tarta ¡Yupi! ¿Cuál os ha gustado más? ¿La de Amber? ¿O la de la princesa Sofía? Yo no sabría por cuál decidirme ¡Me gustan las dos! ¡Qué chulas! Espero que os haya encantado el vídeo, amiguitos ¡Hasta pronto!